... Existen construcciones a las que los expertos no han sabido encontrar una explicación. Ni cómo las hicieron, ni cuándo, y mucho menos con qué fin. Algunas proceden de épocas tan antiguas que no se comprende con los medios que poseían entonces cómo pudieron realizarlas. Estas construcciones desconcertantes están repartidas por todo el mundo, y en esta ocasión nos centraremos en Japón. Veamos los lugares más extraños construidos en el país del sol naciente, el misterioso Japón megalítico que pocos conocen. Cerca de la ciudad de Takasago se encuentra un increíble megalito de 600 toneladas, que a primera vista resulta desconcertante. Sobre todo, porque se desconoce quién lo construyó, cuándo y por qué razón. El descomunal bloque de aproximadamente 6 metros cúbicos parece haberse tallado directamente en la cantera, sacado de la roca pura. Sin embargo, es posible que el bloque no se llegara a terminar. Además, se cree que no está en la posición adecuada, ya que tiene un saliente con forma piramidal en uno de sus lados, que debería mirar al cielo. Esto no ha impedido que se levante un templo sintoísta precisamente en ese lugar, ya que se cree que el megalito es sagrado, y la gente así lo ha venerado desde la antigüedad, al dios Shinto o Shiko Jinja. El megalito está situado justo encima de un gran depósito de piedra con forma de bandeja, donde se almacena el agua, y, según los registros del templo, la bandeja de piedra nunca ha llegado a secarse, ni siquiera durante los periodos de sequía prolongada. Este efecto visual que provoca el agua al separar el megalito del suelo es una característica sorprendente, ya que parece que la roca gigante estuviera flotando sobre el estanque. La base del megalito que lo conecta con el suelo no se puede ver, y parece como si el megalito estuviera flotando en el aire. A primera vista, la superficie del megalito parece estar hecha a mano, pero los investigadores no han encontrado señales del uso de cinceles u otras herramientas. Esta falta de huellas de su tallado es desconcertante, sobre todo cuando se obtiene este resultado, un bloque con un corte tan limpio y pulido. Hay teorías que consideran que esta contundente roca es como un sarcófago gigante. Pero, ¿quién lo habría utilizado? Solo las leyendas de los lugareños conectan Ishi no Hoden con los dioses y les atribuyen a ellos su obra. Es evidente que en su construcción se utilizó una tecnología desconocida para nosotros, algo que ningún humano podría haber hecho realidad. El mejor ejemplo megalítico construido en bruto y sin ningún tipo de refinamiento es Ishibutai, aunque ello no quiere decir que no sea una obra increíblemente compleja. Ishibutai significa escenario de piedra, y fue utilizado como tumba para el descanso del emperador Soga no Umako tras su muerte en el siglo VI, aunque es probable que el monumento fuera mucho más antiguo. La técnica de construcción de este monumento nos recuerda más al megalitismo de Europa. Sin embargo, Ishibutai está en la otra punta del mundo. ¿Es solo una casualidad? El monumento está construido a partir de 30 rocas macizas, que se distribuyen perfectamente para dar vida a una obra eterna. La piedra más grande pesa en torno a 100 toneladas y forma parte del techo. Ishibutai tiene una galería interior que da acceso a una sala principal que mide 8 metros de largo por 4 metros de ancho y tiene 5 metros de altura. Todas esas medidas son exageradamente grandes para cualquier humano medio. ¿Qué tipo de seres utilizaron Ishibutai? Y ¿con qué fin? Los castillos son construcciones defensivas muy comunes en el pasado de Japón. Muchos de ellos fueron levantados en lugares donde ya había un conjunto histórico megalítico más antiguo. El castillo de Osaka es el mejor ejemplo de una técnica de construcción increíble, en la que se han utilizado bloques de piedras descomunales y actualmente se desconoce cómo fueron manipuladas. La muralla que rodea a la fortaleza está formada por 5 piedras colosales de más de 100 toneladas cada una. También utilizaron 15 piedras de 50 toneladas. Todas ellas fueron perfectamente ensambladas. El megalito más grande de todo el castillo de Osaka es Takoishi, la piedra de pulpo. Una mole que pesa 130 toneladas, mide casi 12 metros de largo y tiene 5 metros y medio de altura. Sin embargo, lo más llamativo es que sólo tiene un espesor de 70 a 90 centímetros, algo que resulta bastante sorprendente, teniendo en cuenta que su anchura no se corresponde con una roca de tal magnitud. Ishi no Hoden no es el único megalito sorprendente de la región de Asuka. Existe una gran variedad de piedras de granito talladas con formas nunca antes vistas. Pero la más sorprendente de todas es la llamada Masuda no Iwafune, con forma aerodinámica. Muchos ven en ella un gran parecido a una nave voladora. El extraño megalito está ubicado en lo alto de una colina, en mitad del bosque. No se sabe si la roca ya estaba allí o bien fue transportada desde otro lugar. Algo realmente sorprendente, ya que sus 400 metros cúbicos de granito pesan aproximadamente unas 800 toneladas. La parte superior de la nave de piedra ha sido moldeada y alisada y cuenta con dos cavidades, perfectamente cortadas y pulidas, de un metro y medio cuadrado cada una. En la parte baja de la Masuda no Iwafune se aprecian unos extraños surcos tallados que forman una especie de mosaico en relieve que parece no obedecer a ningún patrón conocido. Las líneas solo aparecen en la parte que no está tan perfectamente pulida. Las teorías sobre el propósito de su construcción son variadas. Sin embargo, nadie sabe quiénes y para qué realizaron este increíble bloque de piedra. ¿De qué se trataba? ¿De una tumba? ¿Un observatorio astronómico? ¿O para homenajear a los dioses? Todos son especulaciones que mantienen a la Masuda no Iwafune en el más absoluto misterio. En la misma región de Asuka, cabe destacar este extraño megalito tallado. Aunque parecen simples depósitos de agua canalizados, su verdadera finalidad se desconoce. A este bloque de granito se le conoce como Sakafune Ishi. Mide 5 metros y medio de largo, 2,3 metros de ancho y un metro de espesor. Su nombre significa nave de piedra de sake, porque algunos creen que sus depósitos fueron utilizados para elaborar la bebida de sake a partir del arroz. Aunque otras teorías apoyan que pudiera ser un observatorio astronómico, ya que Sakafune Ishi está alineado en dirección este-oeste y coincide con el paso del sol en los equinoccios. Por lo tanto, lo consideran un monumento solar. Sorprendentemente, encontramos un caso muy similar al otro lado del mundo. En la región arqueológica de Saigüite, en Perú, hay bloques de roca tallados, algunos más elaborados que otros. Pero hay uno en concreto, que sus tallados son muy similares a los que se pueden ver en la roca de Japón. Algo totalmente asombroso. ¿Estos tallados se parecen por pura casualidad? ¿O quizá hubo algún tipo de conexión entre estos dos lugares tan distantes? Ya sea un mapa astronómico, un calendario o simplemente por decoración, la realidad es que estos megalitos fueron tallados con una increíble maestría, tal vez utilizando una técnica hoy desaparecida. Mucha gente se sorprenderá al saber que existe una antigua red de pirámides distribuida por todo Japón. Esta increíble información fue revelada al público por Katsutoki Sakai en 1932, cuando anunció que la montaña Ashitake en Hiroshima era en realidad una montaña piramidal artificial. Las montañas piramidales de Japón no tienen el aspecto de las pirámides de Egipto o México, sino más bien se asemejan a las pirámides de Bosnia. Es decir, se trata de formaciones gigantescas artificiales que parecen montañas. Estas formaciones artificiales se cree que se hicieron con la finalidad de ser observatorios astronómicos. Su forma es piramidal y en su cúspide o cerca de ella hay formaciones megalíticas prehistóricas asociadas a fines ceremoniales. Las pirámides de Japón serían de las más antiguas del mundo. Algunos expertos sitúan su construcción en una época anterior, al término del último periodo glacial. Un cataclismo muy importante debió suceder como para que se encuentren formaciones de piedra gigantescas destruidas, como las que se pueden observar en la sagrada isla de Yakushima. En lo alto de las montañas de la isla se encuentran grandes piedras de granito que, según los expertos, son artificiales. Algunas presentan cortes sorprendentes, como si una fuerza las hubiera resquebrajado limpiamente. Otras, como la inmensa piedra Tenshuseki en el monte Tatsu, parece una obra artificial, moldeada con algún propósito. Y, curiosamente, cada monte tiene distintas formaciones, que son las protagonistas de las leyendas de ese lugar. La gente de la isla creía que las altas montañas eran los dominios y morada de los dioses, los lugares sagrados donde se adoraba a seres ancestrales. Lo que hemos visto es sólo una pequeña muestra del misterioso pasado de Japón, un país que guarda muchos secretos aún por descubrir. Gracias.